¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Sin conocimiento no nos distinguiríamos uno de otro, no tendríamos diferentes vivencias y experiencias. Estas relaciones que hay en ese soporte intelectual no están exentas de fracasos y dificultades. Equivóquense, pero no se se te intentaron, no duden en volver a regresarse y reinventarse. De eso están hechas las grandes empresas y empresarios. Yo he tenido que implementar a mi empresa y a mi persona varias veces para continuar con mi tienda en este mundo revolucionario. Solo así me mantengo actual y acorde a mi tiempo, como ustedes también deben mantenerse. Si bien han recibido una especialidad y una especialización, algunos de ustedes incluso a nivel maestría espero que hayan aprendido lo más importante para su futuro, aprender a aprender. Lo que ustedes hoy saben en este mundo claro y sin fronteras de conocimiento, les permite adaptarse, mantenerse en un lugar especial y especializado. Busquen tener un conocimiento avanzado profundo en lo que les apasiona. Lo que les gusta hacer es saber más que las sedes de conocimiento que generan conexiones sobre intelectuales. Pasión por aprender más de aquello que les apasiona. La emoción de captar una nueva idea de hacer algo nuevo que no se había hecho antes. Una nueva creación de su software intelectual, su versión 2.0 y así sucesivamente a lo largo de su vida. No existe ningún límite en el número de revisiones. El único límite es el tiempo. Agregue el uso de él para el beneficio de México. Revísense, aprendan sus fallas y mantengan un espíritu de revisión continua, mejora continua de su software intelectual. Solo así atrasarán a aquello que se proponga. No hay atraso. Mantenerse actualizados es su gran responsabilidad para la sociedad a la que van a servir. Sean competentes. No se pierden en su versión actual. Son todos ustedes entienden a su propia versión 1.0. Y tienen ahora las herramientas para actualizarse continuamente, para mejorar sus propios ojos intelectuales. Hoy concluye una larga carrera de estudios, digna de admiración y respeto. Sus logros llenan de satisfacción y orgullo a sus familias, profesores y a todos en su universidad. No dejen que esta pausa alternativa cuide mucho. Tienen mucho por hacer, mucho por conocer y cambiar, empezando con ustedes mismos. Les auguro a todos y cada uno de ustedes una vida prena y satisfactoria. Pero sobre todo, les auguro muchas continuas reflexiones de su software intelectual, de ustedes mismos. No se quieren en su versión 1.0. Sigan a la red, actualícense. Muy buenas horas. Gracias. Aplausos.